Bienvenidos al canal EGACAL ABC del Derecho, entrega número 43, las obligaciones, segunda parte ¿Qué es el interés? En términos jurídicos, el interés es el fruto civil que produce una suma dineraria u otro bien, denominados capital, como consecuencia de una relación jurídica en que la obligación principal consiste en la entrega de dicho capital. Así, en virtud de dicha relación jurídica, el acreedor del capital tiene derecho a que el deudor le abone, como prestación adicional a la entrega o devolución del capital, una suma dineraria u otro bien, por concepto de interés. ¿Qué clases de interés hay? El interés se puede clasificar de las siguientes formas. Interés compensatorio Constituye la contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien. Es el fruto que paga el deudor por estar utilizando el dinero del acreedor. Interés moratorio Es el que se paga con el fin de indemnizar la mora en el pago. Cuando el deudor incumple la prestación, ocasiona un daño al acreedor. El interés moratorio tiene por objeto resarcir al acreedor por dicho daño. Interés convencional Es el que nace por voluntad de las partes. El interés convencional o voluntario puede ser compensatorio o moratorio, dependiendo de si las partes pactan el devengo de intereses como retribución del capital o para resarcimiento en el caso de que exista mora. Y el interés legal es el que se devenga no por voluntad de las partes, sino por mandato de la ley. ¿Qué ocurre cuando se incumple con una obligación? Las consecuencias del incumplimiento por parte del deudor varían según su causa. En ese sentido, se tiene que determinar si el incumplimiento se debe a una causa imputable o no, pero además si dicho incumplimiento produjo daños. El Código Civil establece como causas no imputables y por lo tanto que exoneran de la responsabilidad que podría generar el incumplimiento al caso fortuito, fuerza mayor y a la diligencia ordinaria. Por otro lado, señala como causas imputables al dolo, a la culpa inexcusable o a la culpa leve. ¿Qué es la mora? La mora es el retraso en el incumplimiento de la obligación del deudor, por lo que le es imputable a este último. El cumplimiento resulta aún posible y sigue siendo útil para el acreedor. Se configura una vez que el acreedor exige el cumplimiento al deudor. Los requisitos esenciales para que se configure son el retraso, que constituye un elemento objetivo, y la culpabilidad, que constituye un elemento subjetivo. El acreedor incurre en mora cuando sin motivo legítimo se niega a aceptar la prestación ofrecida o no cumple con practicar los actos necesarios para que se pueda ejecutar la obligación. Recuerda, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para recibir más vídeos de El ABC del Derecho aquí en el canal EGACAL. Recuerda, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para recibir más vídeos de El ABC del Derecho.